Hola, soy EFOX Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy será remontar un file system de solo lectura a lectura y escritura. Son las 12 del día, hora perfecta para hacer reinicio de servidores. ¿Aló? Señor EFOX, nuestro servidor de correo se inició en mediodía y no ha vuelto. Usted tiene que ir inmediatamente. Con la comida aún en la boca, me encuentro con este escenario. Probablemente alguien retiró un disco duro o alguien ha estado apagando el servidor incorrectamente o incluso un disco duro puede que se haya dañado. El caso es que no inicia correctamente nuestro servidor y no se envía a un modo de recuperación. El problema es que el modo de recuperación nos provee un acceso al disco, pero en modo de solo lectura. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a modificar el FSTAB para retirar la línea de montaje de determinado dispositivo o necesitamos modificar otro tipo de archivos, no lo vamos a poder hacer. Esto se debe a que, aunque en el punto de montaje de la línea del FSTAB, nuestro punto de montaje está en lectura y escritura, cuando sucede un error lo monta de solo lectura. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, el truco es muy fácil. Con el comando MOUNT, colocamos el parámetro "-o", la opción REMOUNT, coma, RW, espacio y el punto de montaje que queremos remontar. Una vez ejecutamos el comando, nuestro punto de montaje ya está en lectura y escritura y nosotros podemos modificar nuestro archivo de FSTAB en este ejemplo o cualquier otro archivo dependiendo de la emergencia que nos acadezca en el momento. Aunque no es necesario, podemos tornar nuestro punto de montaje en solo lectura otra vez y reiniciar. Y felizmente, en este caso, ya tenemos nuestro sistema operativo de nuevo en línea. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática.